6 looks de invitada con cosas que ya tienes. Una falda satinada con una chaqueta queda así de bonita. Y le puedes añadir un broche. Si no tienes falda satinada, una de tablas también te puede servir. Y acuérdate del otro truco con el tocado que os di. Otra idea es una falda recta, si es posible que sea un poquito especial como esta de encaje. Una blusa bonita y un zapato joya y ya tienes el look. Al igual que con un traje pantalón, solo tienes que buscar un top que sea un poquito especial para ponértelo. Por cierto, los pendientes también ayudan. Otra idea es un traje pantalón en tonos pastel. El azul celeste está muy en tendencia. Queda genial con la blusa conlazada. Y a mí personalmente estos zapatos me encantan, aunque sé que no a todas os gustan. Si tienes un vestido midi con corte A, podrás usarlo en diferentes eventos. Solo tienes que cambiar los complementos. Y hacerlo más serio, más elegante, más informal, más de día, más de noche. Estas son mis propuestas para que le saques partido a la ropa que tienes en el armario. Cuéntame, ¿cuál te gusta más?